Quizás el blog guarda cierta estética o cierta calidez visual quizás y los poemas dentro de todo, si bien impactan a la conciencia humana o nos hacen pensar un poco, también guardan cierta belleza, cierta luz, por decir algo. Digámosle a la gente que está escuchando que hay cierta transversalidad en el arte porque hablamos de pintura, de poesía y también está la música presente en tu vida, de alguna manera. Sí, 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 yo en realidad soy saxofonista, desde chica toqué en una banda sinfónica, nueve años, también en una banda de jazz y bueno... ¿Jazz clásico? Jazz clásico, sí, 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 sí. Y bueno, todos los días de mi vida, desde que era de niña a joven hasta los 18 años, es como que la música formaba parte de mi vida. ¿Y después? ¿La dejaste o no? Y después... ¿La dejaste? Sí, después estudié en la universidad, administración de empresas y bueno, tuve que abandonar y dejar el instrumento. ¿Quedó el saxo en el ropero? Sí, exactamente en el ropero. ¿Un saxofonista que te guste? No, no, no hay uno especial, no, no. ¿Y tus influencias? Mira esa pregunta que sé que no te gusta, pero te la voy a hacer. ¿Tenés influencias en la poesía? Mira, poniéndome a pensar un poco, a veces nuestras influencias en la música y la poesía están muy ligadas. Por ejemplo, María Elena Walsh. Sí, hoy hablábamos. Ya hablábamos de eso. Cuando ya somos niñas, ¿no? Como que la poesía se va metiendo y sin darnos cuenta. Serrat, Machado, Pineta, digo, todo eso es un mundo poético que nos va quedando en la cabeza. Nos va quedando. ¿Y escrito? Y después escrito a mí, por ejemplo, me gusta, qué sé yo, Alfonsino Storni, Pizarnik. Me habías dicho que lo clásico, ¿no? Sí, me gusta. El tema es que me gusta más articular con los autores contemporáneos. Me gusta mucho la retroalimentación que puede haber. Discutir los temas, porque si uno se pone a pensar, los autores en otro momento también articulaban entre ellos y se bancaban entre ellos, se leían entre ellos, pensaban en temas en común. Y yo digo, ¿por qué nosotros...